Esto es, esto es, la Z Noticias, la noticia oportuna. Acompáñenos durante los próximos minutos y encérese de todos los acontecimientos más importantes de Morelia, Michoacán, México y el mundo. Con José Luis Alejo y Daniela Flores, la palabra de la noticia al aire. La Z Noticias, servicios informativos, oportunidad en la noticia. ¡Comenzamos! Ya dejó de circular en Morelia casi el 40% del transporte público. Ante la crisis de gasolina, podría quedar paralizada la ciudad. El gobernador del estado hace otro llamado nuevamente a Pemex a que regularicen el abasto de la gasolina. Se presentaron ya retrasos en escuelas y trabajos por desabasto. Algunos padres de familia no pueden llevar a sus hijos a la escuela. Critica el PRD la falta de planeación para hacer frente al huachicoleo y dejar sin abasto de gasolina a varios estados del país. Sin descartar posible complicidad de autoridad estatal con el robo de gasolina, un diputado exige al gobierno federal soluciones de caos sí o sí. Transportistas rechazan la verificación vehicular obligatoria y anuncian amparos. Pasalagua asegura que esto solo sirve para enriquecer a unos cuantos. El gobernador anuncia medidas de austeridad para este año. Recortó 74 plazas de primer nivel y otras más de varias dependencias que suman en total 245. Ya hay nuevo rector en la Universidad Michoacana. Se trata del doctor Raúl Cárdenas Navarro. El nuevo rector enfrentará grandes pendientes como reforma estructural del sistema de jubilaciones y pensiones, señala un diputado. No fue significativo el ausentismo de las aulas en el regreso a clases, a pesar de la convocatoria de la CENTE a paro laboral. En esta semana podría abrirse al tráfico las calles Valladolid y Antonio Alzate. Avanza la estrategia que se implantó para Morelia en forma coordinada por Estado y municipio. Hoy se avisó el día más crítico para el suministro de gasolina. Michoacán consume un millón de litros diarios y ayer solamente llegaron 160 mil. La titular de Energía y Minas pide disculpas a los mexicanos por los problemas generados en el abasto de la gasolina. Policíacas localizaron a una persona sin vida en Téjaro y a otra más ahorcada en Uruapan. Ubicaron a tres hombres muertos en Uruapan y dos jóvenes en Zamora. En Copándaro localizaron el cuerpo de una mujer encobijada. Fallecía interna de un centro de atención para adictos llamado Las Américas en esta ciudad. Nacionales en Michoacán se reportaron riñas por desabasto de gasolina. Militares revisan hasta los celulares de todos los empleados de la refinería de Salamanca como parte del control que ya asumieron. Se desplegan en total 4 mil elementos del ejército y la marina. En seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y 12 estaciones de rebombeo, pero no hay gasolina. Pemex no ha podido resolver el grave problema de la falta de gasolina en varios estados, lo que podría paralizar la actividad educativa y económica del país. Y en deportes, ayer Monarcas Morelia Femenil cayó en su casa ante el Atlas por 3 a 1. ¡Buenos días! Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laz.mx Y también en www.laz.noticias.com.mx La Z Noticias, ya es directo a cabina. Muy buenos días, Morelia, Michoacán. ¿Cómo les va? Morelianos en sintonía a través de la Zeta, o allá en Uruapan y Zacapo a través de la Zeta, también sean bienvenidos este martes 8 de enero de 2019. Un amanecer extraño en esta ciudad, casi paralizada media ciudad, poco tráfico, largas filas en gasolineras que están totalmente apagadas. No sabemos a qué horas va a llegar la gasolina. Hay una gran incertidumbre. Lo que hoy vive Morelia, nunca antes lo había vivido, que recordemos. Y esto, producto de una mala planeación federal en materia de abasto de gasolina, no solamente aquí en Michoacán, sino en varios estados del país. Los cercanos Guanajuato, Jalisco, Estado de México y también Nuevo León. Entre otros, que ya están padeciendo las decaín, y simple y sencillamente Pemex da la cara para dar boletines, pero no envía gasolina para atender esta demanda. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Con el gusto de saludarte muy tempranito. A usted también, que nos sintoniza en esta mañana ya de martes. Pues, ¿cómo estoy? Preocupada y asustada. Hace un momento que me ha llegado, lo compartíamos. Yo nunca había visto lo que está pasando hoy en Morelia. Y esta es una crisis de combustible que tenemos. Muchas personas incluso pasaron la noche afuera de estaciones de servicio. Por ejemplo, allá en Santa María, en la zona de Santa María, por la Universidad Vasco de Quiroga, hay unas filas de miedo. Nos están mandando fotografías que han estado así toda la noche de miedo. ¿Por qué? Porque son kilómetros, kilómetros, kilómetros de automovilistas ahí esperando a que les vendan combustible. Y se la están jugando porque no saben si sí o si no. Y así como está en esta estación de servicio, lo mismo en las de Ventura Puente. Igual, las filas, híjole, es una cosa que yo nunca había visto en Morelia. Y sí, efectivamente, está paralizada en media ciudad porque el transporte público ya dejó de trabajar el día de ayer con un 40% de menos unidades. Y esto que nos implica muchas pérdidas. Pérdida de tiempo en la economía también, José Luis, se paraliza. Sabes que ya hay problemas muy serios también en el transporte de carga. Esos que están, pues, trayendo o moviendo los productos perecederos. Pues imagínate nada más, ¿con qué combustible? Terrible. ¿Con qué combustible? Trabajadores que tienen que desplazarse de Villas del Pedregal, por ejemplo, al centro de la ciudad a trabajar, ¿en qué lo van a hacer? ¿Cómo? Y no estamos diciendo de ayer. Ya tenemos prácticamente una semana con este problema. El asunto es de que ayer Mauricio Prieto, empresario gasolinero, nos refería que no hay suficiente gasolina aquí en Tarímbaro, en lo que es, pues, la zona de Abasto. Hay un centro de almacenamiento ahí. Que no lo hay. Es decir, entonces, él dice que hoy puede haber una crisis muy seria. Mientras tanto, Pemex, pues, se la pasa en ofrecer disculpas en que le estaban robando la gasolina. Y a esas alturas, déjeme decirle que es muy importante que se ataque la corrupción. Pero ¿a quién diablo le interesa de los morelianos si se están o no robando la gasolina? Le interesa que haya gasolina, que sea su demanda atendida. Es lo que importa. Y es lo que menos importa a la federación. Fíjate, ayer he estado, no sé si usted escuchó también, muy atenta a los comentarios que hizo el presidente en la rueda de prensa. A lo que luego los analistas, ¿cómo le interpretan las palabras del presidente? Porque luego, como que no se explica bien, es un problema a veces de comunicación que tiene Obrador, y así lo ha tenido siempre, de retrasos a veces. Entonces, porque dice ya el presidente, en su rueda de prensa, no tenemos problema de abasto de combustible en el país. Dice, sí hay suficiente gasolina para México. Bueno, entonces, o no ve las noticias, o no le informan lo que está pasando, o sus asesores, que no le pasan las tarjetas informativas de que sí hay crisis. Dicen, ¿y sabes qué? Ya se extendió. Había empezado en cinco estados, bueno, ahora están hasta el norte de la República. Ya son 20 estados de México en crisis por falta de combustible. ¿Y por qué? Y ayer lo explicábamos, pues, porque están modificando las rutas para el reparto de la gasolina de las pipas. Ya únicamente está saliendo de refinerías con pipas. Claro. Y están modificando las rutas para que no se roben las pipas. Eso habla de una mala planeación. Si vas a hacer una acción de tal magnitud, por ejemplo, de controlar cuatro de las seis refinerías del país, si sabes que vas a afectar intereses, si sabes también que la demanda no puede pararse en cuanto al consumo de gasolina, entonces tienes que ver las dos cosas. ¿Cómo vas a actuar y cómo vas a abastecer? No tuvieron un plan B. No hay plan. No hay plan B. Entonces, de pronto, ellos mismos se sorprenden. Dicen, pues, es que los ductos no los podemos abrir. El día de ayer abrieron el ducto que va de Salamanca a León, pues, el presidente municipal de León exigiéndole, el gobernador. Y ¿sabe qué? Falló el ducto. Bueno, ¿en qué falló? ¿Qué está fallando? Pero ¿sabes qué tuvo que pasar? Que el gobernador de Guanajuato se tuvo que ir a parar allá afuera de Pemex y casi a patadas decirles, o me abren los ductos o me abren, porque ya en León, ya está, bueno, la ciudad no está en movimiento. En León ya no se puede salir a trabajar, no se puede salir a la escuela, los niños no pueden vender la señora del mercado, no hay camiones, no hay nada. Entonces, ojalá, así como lo hizo el gobernador de Guanajuato, ojalá que el gobernador de Michoacán, don Silvano, ingeniero, si es necesario, vámonos todos, vámonos, usted, el representante de Michoacán, vámonos afuera de la refinería de Salamanca, y les hacemos un desmadrito ahí, porque hoy estoy muy enojada, y discúlpenme por la expresión. Hablamos por mucha gente también. Estamos en crisis hoy en Morelia, José, y no estamos, en serio, magnificando las cosas. Y si no me cree, si tiene poquita gasolina todavía en su auto, váyase a una vuelta por las estaciones de servicio, y vea lo que está ocurriendo en este justo momento. Simple y sencillamente la ciudad está semivacía, ahora que venía a trabajar, maravillado de lo que está pasando, no hay vehículos, nada más filas, en fin. Bien, esto lo vamos a tratar, lo vamos a platicar, usted si sabe en qué gasolineras ya están dando servicio, hágalo. Vamos a tratar de informar en qué partes o cuáles gasolineras podrían tener hoy gasolina. Trataremos de darlo con mucha seriedad, no vamos a especular. Pero por lo pronto, si usted sabe dónde ya están sirviendo gasolina, pues hágalo. Por lo menos saber que sí ya llegó algo de gasolina aquí para Morelia. Y son los temas nacionales, en este momento el líder nacional del PAN, Marco Cortés, está en entrevista nacional hablando de esta crisis que hoy tenemos. Y es siempre, desde que empezó este desabasto, desde que empezó el desabasto, uno de los más críticos fue Marco Cortés. Tenemos ahí el audio en este momento. Como se ofreció, disminuyendo el JETS, que no se cumplió como hubo tantas ofertas y propuestas de campaña, y en la legislatura en la que yo estuve tantas veces lo propuso Morena. ¿Por qué no ocurrió? ¿Y por qué no ocurre cuando el insumo principal, que es el petróleo, acaba de bajar de precio? Claudia Ríos Macié, ¿cómo la ven en el PRI? Es uno de estos casos a los que ya nos tiene acostumbrados en la nueva administración a poco más de un mes. Una buena idea, que no se sabe instrumentar por falta de conocimiento, falta de planeación, falta de claridad respecto a la complejidad de los problemas públicos y de la función de gobierno. Ella es Claudia Ríos Macié, líder nacional del PRI. Es uno de los que resuelve. Se busca perseguir delincuentes, pero se castiga a los consumidores. Se busca resolver un problema de seguridad, pero se crea un problema que tiene consecuencias económicas. Creo que esto, están muy a tiempo de rectificar, es un ejemplo preocupante. El desabasto está afectando la actividad económica, la vida cotidiana de los ciudadanos, industrias importantes para el desarrollo del país y creo que el propio Pemex ya ha reconocido, la propia secretaria de Energía. No hubo planeación, se desestimaron las consecuencias y se aplica una medida de transporte y distribución, pues como en todo lo que estamos viendo en los años 70, para resolver un problema del siglo XXI. ¿Hay negligencia por parte del gobierno? Pues hay falta de planeación y de conocimiento, hay inexperiencia y sobre todo hay una necedad a reconocer la realidad y a rectificar. Mario Delgado, el presidente está cumpliendo su compromiso de acabar con el huachicol. Por supuesto que va a afectar a muchos intereses. Él es Mario Delgado de Morena. Mucho de más de ocho. El Elisa en este momento está dando a conocer en una entrevista. El presidente lo ha enfrentado como lo enfrenta el presidente de la república. Se está cambiando la logística de distribución porque se están cerrando los ductos que es donde se robaban la gasolina. Ha habido desabasto en algunos estados. Hay gasolina suficiente, ayer lo ratificó el presidente. Hay que organizar mejor la logística para que esto no ocurra. Pero a mí me llama la atención la indignación que le genera algunos, algunas consecuencias de este combate al huachicol. Y nunca les indignó el tremendo robo que había hacia Pemex. Gobiernos que hicieron poco o prácticamente nada y resulta sospechoso que ahora... Pues ahí está. En el momento trataremos de platicar con Marco Cortés para que nos hable de esto. Es preocupante. Muy preocupante lo que está pasando. La gente no está aplaudiendo que se hayan robado la gasolina antes. Jamás lo ha aplaudido. Ni lo va a aplaudir. Y qué bueno que se combata. Qué bueno. Aplaudimos al presidente. Pero lo que dice Ruiz Macié, Claudia, lo que dice es claro, es que no se preparó. No hubo un plan. Un plan para atacar esto. Es decir, cómo vas a atacar, cómo vas a abastecer. Y dice Mario que hay suficiente. Pues sí, pero ¿dónde está? ¿Sabes qué pasa? A mí no me digan que hay suficiente. Es que ellos viven... ¿Sabes qué? Ellos radican en la Ciudad de México. No hay problema. En la Ciudad de México no tienen este problema. Pero que se vengan a Morelia. Que vayan a Guanajuato. Que vayan a algunos municipios de Querétaro. Ayer se extendió... A Querétaro. A San Luis Potosí el problema se extendió a Tamaulipas, se extendió a Zacatecas, ya se extendió a la zona metropolitana de Monterrey. Este problema del desabasto de la gasolina le va a pegar ya prácticamente a medio país. Va a paralizar el país si no se toman medidas urgentes. Y dice efectivamente, quieren abastecer con pipas una demanda del siglo XX, pero con una acción del siglo XVII. Una cosa tremenda. Deben abrir los ductos y vigilar que no se los roben, así de sencillo. Así es. Pero en fin... Si es necesario. Ayer que escuchaba a alguien, José Luis, creo que fue, si me permite usted, una autoridad, no recuerdo qué estado, dijo, si para tener gasolina ocupo desplegar mis elementos policíacos a vigilar los ductos que me tocan en mi estado, lo hago. Claro. Abro los ductos. Ya después veo lo demás. Ya, por ejemplo, que se unan las policías de Michoacán, la de Guanajuato, la de Querétaro, etc. Y que hagan toda una fila por los ductos para que los abran y que nos llegue el combustible a tiempo. Claro. Mientras tanto, ven la manera de que aquel que haya robado el combustible, pues que se vaya a la cárcel. Si no estamos en contra de esto. Sí, sí. Nada más hay un solo objetivo. Mal planeado, ¿eh? Mal planeación. Mal planeado. Y Michoacán necesita urgentemente gasolina. Iniciamos 7 y 17 de la mañana. La Feta Noticias. Reporte Vial. 7 con 17. Nos vamos a las calles de Morelia. Si le parece bien a usted, checamos el tráfico. La vialidad como anda en este momento, mi querido Pepe Toño. Gracias por la espera. Pero estamos todos preocupados por lo que está pasando. Y incluso nos has compartido imágenes de las filas. Prácticamente, yo creo que en todas las estaciones de servicio, automovilistas con la esperanza de poder cargar un poquito de combustible. Mi Pepe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Dani? José Luis, buenos días. Buenos días también al auditorio. Buen martes. Pues en la zona de Libramiento Sur y Fuentes Morelia, a un costado de conocido panteón privado, ya están formados los automovilistas sobre propiamente los gerreres de Fuentes de Morelia, que es esta vialidad que viene, que da salida a la avenida La Joya y todo lo que tiene que ver con la parte sur de la ciudad de Morelia, que da salida a Libramiento. Le reitero a un costado de conocido panteón privado, cerca de casa de gobierno. Bueno, pues ya están formados los automovilistas en esta gasolinería, que es la que surte a esta zona, por así decirlo, de las colonias del sur de la ciudad de la parte alta de Santa María, de Libramiento y de todos estos traccionamientos en los alrededores. Y es de las que, pues, con mayor frecuencia le ha estado llegando el hidrocarburo, que de tal suerte, bueno, pues es también de las más demandadas y también en donde se han dado, se han registrado, pues, momentos de tensión entre los automovilistas formados y entre las personas que llegan a pie con sus garrafones para surtir de gasolina. Eso por un lado. Por el otro lado, en la zona de Libramiento, frente a Cosco, con dirección hacia Salida Pátaro, ahí hay otra pequeña gasolinería. Ya en este momento se están formando las filas de automovilistas para poder surtir cuando llegue la pipa. Y, obviamente, bueno, pues ya empieza también incluso a generar un poco de problemas de tránsito porque ya hay reducción de carriles porque, bueno, pues es nada más, pues, un carril del que está ya confinado a que los automovilistas que se van estacionando y ya se va formando la fila de personas. Ya de plano esta situación, mi querida Dani, en donde, bueno, pues ya llegan y se estacionan y, pues, ya aplican muchas automovilistas la de, pues, no me voy hasta que le ponga gasolina a mi coche porque ya no tengo para moverme. Nos están comentando en estos momentos que, pues, hay aproximadamente unas 10 estaciones, 10 estaciones de gasolinerías aquí en la capital que, bueno, pues, están ya registrando la fila de automovilistas que se están formando. Bueno, tentativamente en estas 10 es porque, bueno, pues, en un corto plazo serán surtidas del hidrocarburo, pero tú sabes que, bueno, pues, esto no puede ser garantía en una hora establecida. Bueno, ayer en la noche, en la gasolinería de la avenida Universidad, a espaldas de Ciudad Universitaria, comentarte, mi querida Dani, que desde las más o menos 7 de la tarde comenzó a llegar a formarse los automovilistas. La pipa llegó a eso de las 9 pasaditas de las 9 de la noche y nos comentan que hubo personas que, bueno, pues, pese a que estuvieron de los primeros en estar formados, pues, no significa que van a ser los primeros que se van a despachar porque, bueno, pues, las labores en lo que descargan el hidrocarburo, tú sabes que hay medidas de seguridad que no, que deben ser muy, muy vigiladas, muy cautelosas. Esto, bueno, pues, no es tan rápido. Y, bueno, nos comentan que mucha gente, pues, estuvo, pues, aproximadamente hasta 4 horas ahí en la de la avenida Universidad, a espaldas de Ciudad, ahí donde está, es esta gasolinería, te acuerdas, la que no querían los vecinos y que, bueno, pues, ahí se habían inconformado y todo lo demás. Bueno, pues, en esta estación fue donde mucha gente estuvo ahí durante más de 4 horas para poder surtir y en donde, bueno, pues, también momentos de tensión porque, bueno, pues, así como había automovilistas formados, había también algunas personas que llevaban sus garrafones. Déjame también comentarte, Dani, amigos del auditorio, que en el recorrido que estamos haciendo, pues, sí, ciertamente no es la misma carga vehicular que estamos viendo en un regreso de clase ordinario, por así decirlo. Bueno, nos platicaban ahorita algunos padres de familia que, bueno, pues, pues, no están asistiendo con la regularidad, pues, porque no hay gasolina, así que, bueno, pues, también en esta situación, pues, ¿qué se puede hacer? No tengo para llevar al niño a la escuela en el vehículo, a lo mejor es complicado en el transporte público, no se diga a pie, y esta situación, bueno, pues, también se ve reflejada incluso en el nivel educativo. Las carreteras de la ciudad en este momento, las salidas de la capital michoacana, hasta este momento, sin mayor contratiempo, pero, bueno, pues, también es un tanto riesgoso, mi querida Dani, tú lo debes de comprender, que, bueno, pues, salir a carretera por cualquier cuestión, bueno, pues, es un tanto, esto es una moneda al aire, en el que, bueno, pues, no sabes tú dónde vas a encontrar gasolina en tu viaje, por el motivo que sea, y ir de donde, bueno, pues, donde puedas estar surtiéndote de la misma. Así estamos arrancando aquí en la capital michoacana en esta mañanita de martes en Morelia, mi querida Dani. Muy atentos con el ejercicio que hemos estado haciendo los últimos días. Nos pedimos también a la gente que en los lugares donde haya gasolina nos manden el mensaje. Seguro habrá fila, pero por lo menos que sepan que hay combustible, que se la jueguen, ¿verdad? Que se la jueguen, a ver si alcanzan o no alcanzan, pero aquí lo importante es saber los puntos en dónde se está vendiendo el combustible. Por cierto, por cierto, Pepe Toño, déjame decirte que hay información de última hora. Hay por lo menos 20 estaciones de gasolina que están abiertas en este momento. De acuerdo a la información que ya confirmamos, el día de ayer a las 10 de la noche comenzó a llegar gasolina proveniente de Ciudad Lázaro Cárdenas, no de Tarímbaro, porque en Tarímbaro no hay suficiente gasolina, y nos han informado que en 20 gasolineras habrá aproximadamente servicio. De hecho, ya lo hay. Una de ellas es Avenida Universidad y otras más, pero va a ser muy difícil que hoy puedan estar funcionando las 70 gasolineras que tiene Morelia. 20 sí. ¿Cuáles? No sabemos exactamente cuáles, esté muy al pendiente, pero ya desde ayer algunas a las 11 de la noche comenzaron a abastecer gasolina. Pero no se nota y no se advierte, Pepe Toño, porque lógicamente que las filas están por todos lados. Y obviamente no alcanzan a surtir la demanda, porque hay una sobredemanda precisamente de los automovilistas, en donde, bueno, pues es tal el número de los mismos que están formados esperando a poder servir el hidrocarburo, que rápidamente se acaba, y bueno, pues empieza otra vez el peregrinar para muchos para buscar la gasolinería. Habrá que también señalar que, bueno, pues por ejemplo, las redes sociales y los grupos de WhatsApp, pues ahora están jugando un papel importante, porque son en donde se están avisando dónde hay, dónde no hay, y eso es donde se está moviendo la gente para acudir inmediatamente, pero de una manera, pues desesperada, y bueno, pues también eso se entiende. Bueno, se advierte el intento de que llegue gasolina a Morelia. Ya este primer intento se habla de que llegarán algo así como 250 mil litros de gasolina el día de hoy. Así es que si esto empieza a llegar día con día, poco a poco se irá abasteciendo la demanda paulatinamente. Bueno, pues esperemos que siga. Ojalá que sea así, mi querido Pepe Toño. Mantenemos entonces muy atentos al pendiente, a las 8 hacemos el otro enlace a ver cómo anda ya, pues la vialidad y seguimiento al tema de la gasolina, mi Pepe. Claro, pues hizo mucho gusto, aquí estamos las órdenes. Gracias, un abrazo. Gracias, buen día. Hasta pronto, muy buen día. Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. 7.26, Cayer Pasalagua, líder transportista, da a conocer que casi el 40% del transporte público, pues dejó de circular porque simple y sencillamente no hay manera de tener gasolina. Yesenia Magaña, buenos días Yesenia. Hola, ¿qué tal? José Luis, Dani, muy buenos días. Un saludo a ustedes y hasta el auditorio de las 6 noticias. Pues efectivamente, Morelia podría quedarse literalmente paralizada si la problemática de abasto de gasolina no se resuelve a la brevedad. Es decir, lo manifestó el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte, José Trinidad Martín Pazalagua, quien refirió que casi el 40% del parque vehicular del transporte público, pues ha tenido que dejar de circular, es decir, casi la mitad de la flotilla, que se traducen más o menos 3.000 unidades del transporte público. Vamos a escuchar lo que nos dijo el líder de los transportistas. Sí, el problema del desamato, pues sí, nos ha estado pegando. Y casi entre un 30 y 40% de las unidades, muchas veces salen a buscar, donde cargar gasolina hoy ya está siendo más crítico. Y bueno, el problema es que si ya alguno regresa, ya ni regresa porque ya no pudieron ni formar. Entonces poco a poco se va disminuyendo el parque vehicular que presta el servicio a la falta de combustible. Bueno, derivado de esta situación se han hecho algunas denuncias ciudadanas que señalan supuestos abusos también, sobre todo de taxistas en las tarifas, a lo que pasa en el Aguadijo, pues desconocer y señaló que si cualquiera detecta una situación de esta naturaleza, lo denuncie, pues no debe haber aumento en ningún sentido, pese al desabasto. Hay que decir también, Dani José Luis, que suman ya básicamente dos semanas o más de desabasto y que en los últimos días se ha agravado a decir del líder transportista y como Gremio dijo, pues todavía desconocen el motivo real de la falta del hidrocarburo. Escuchemos nuevamente lo que nos dijo Pazalagua. Claro, nada más el problema que vemos que cada día se agrava más y ya después de más de dos semanas, yo creo que esto empezó como del día 22 o 20 de diciembre y ya van varios días y el problema, pues cada día se agrava más, es más fuerte el desabasto y como te decía, el problema más grave que tenemos que ya salen las obvias de Rússal, ya no pueden trabajar. Bueno, al respecto, el gobernador del estado, Silvano Adélez Conejo, también fue cuestionado debido a los supuestos abusos en las tarifas del transporte público, a lo que dijo, pues pondrá mayor atención y impedirá a la Cotra y a Tránsito, pues se encarguen de evitar estos cobros excesivos. También, pues reitero, el llamado a Pemex para resolver el desabasto y en lo inmediato, pues ya no solo es Michoacán en el único estado donde hay este problema, sino que suman casi 10 estados en toda la república. Nos invito a que escuchamos lo que nos dijo el mandatario estatal sobre este tema. El llamado al gobierno de la república a través de la empresa producida del estado, que es Pemex, pues que resuelvan ya el abasto de, como si bien, que afecta la economía, las actividades productivas y genera un ambiente medio de zozobra y de pánico entre la población. Ojalá y nos expliquen pronto por qué solamente 6 o 7 estados en la república tenemos este problema de abasto de combustible. Bueno, Dani José Luis, desde hace días, y hoy no es la excepción, desde muy temprano ahora, pues hemos constatado que las gasolineras que sí tienen combustible están abarrotadas. Incluso el líder transportista nos comentaba que incluso las filas han llegado a ser de más de un kilómetro sin tener hasta el momento una fecha concreta de solución o una explicación tajante del por qué el desabasto. Y el mismo presidente de la república dio una causa concreta y se limitó a decir que el huachicoleo y la corrupción al interior de Pemex se están combatiendo. Dani José Luis, hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Gracias, Yesenia Magaña. Buenos días. Sí, muy completo. Buenos días. Buen día. Y ¿sabe lo que representa el transporte público, José Luis, para Morelia? Todos los chavos se mueven en transporte público. Media población de Morelia se mueven las combis. Estudiantes. Se mueven los camiones. Y al día de hoy, el 40% de combis y camiones están sin servicio porque no hay combustible. Y ve tú a saber cuántos taxis también fuera de circulación. Además. Y por lo tanto, en las escuelas, va a haber retraso. Ayer el secretario de Educación, textualmente, dijo que sean tolerantes y no pueden llevar a un niño a la escuela por falta de transporte, pues que se va a hacer el mismo que lo lleven corriendo, caminando. No, no se puede. ¿Se puede? No se puede. Entonces, incluso ya es oficial esto, para que los padres de familia lo sepan. Ayer lo dijo aquí el secretario, que es oficial estas palabras que dijo y que se las hará llegar a todos los jefes de sector, de zona, a los directivos de escuelas, que tienen que dar tolerancia a los alumnos que no puedan llegar por falta de combustible o en caso de que no puedan llegar, también se tienen que justificar las faltas porque es una crisis que estamos viviendo. O también un maestro. También los maestros. ¿En qué se va a trasladar? Pues todo, José Luis. Todo. Todo. Es lo que te decía. Ya tengo un cuartito. Si de aquí, el cuartito no me alcanza de aquí el lunes, no vengo al noticiero por teléfono. ¿Cómo me voy a mover? Bueno. ¿Cómo nos mover? A todos nos pega. De alguna u otra manera, a todos nos pega. Vamos con notivideo. Adelante. El persistente desabasto de gasolina en Michoacán desde hace más de dos semanas complicó el regreso a clases. También causó problemas en el regreso al trabajo a cientos de michoacanos este lunes 7 de enero. Como el caso de la señora Laura Mier, quien llegó con garrafas hasta una gasolinería de Morelia para surtir combustible. No es compra de pánico, joven. No tienen en qué moverse hoy. Y si no tienen hoy, igual va a ser mañana, porque esta es una incertidumbre. No sabemos cuándo se va a corregir esto. Se han retirado los trabajos. Y no se tiene que tomar nada más un transporte. Cuesta subirse en el transporte público porque son tres. Los retaros en el trabajo y en las escuelas fueron frecuentes, pero de alguna manera tolerados por la difícil situación del traslado. En otros casos, padres de familia como Moisés Rico tuvieron la necesidad de no llevar a sus hijos a clases. No más bien afectó para llevar a mi hija a la escuela, que es lo que más está ahorita afectando. En cuanto a tiempos y por donde tengo que pasar, ahora sí que es el tráfico. Algunas pipas llegaron la noche del domingo a diversas estaciones en la capital michoacana. Desde temprana hora han registrado largas filas y una espera por más de dos horas. Elementos de la policía michoacán resguardan el orden en las estaciones de servicio donde hay combustible. Ya casi dos horas, una hora con 40 minutos más o menos. Sí, pues todavía falta unos 20 o 30 más. Muy importante, el señor que iba adelante, lleno por favor, el señor que iba adelante, pagan con tarjeta de crédito y se tardan horas. En los botes, yo vi en Villas, me tocó formarme dos horas y ellos pusieron un policía desde un principio. O decían que se formaran detrás de cada coche. Ahorita ya tengo casi dos horas y llegué desde que estaba a la pista. ¿Cuántas llegaron? Llegó una nada más. ¿Y cuántas las abastecieron? De 20 mil litros. Fueron tres horas y media la que se terminó de acabar la gasolina. Y ahorita nos llegó pipa a las 9 de la mañana de la Premium y ahorita es la que está abasteciendo. Hasta este lunes no se reportan disturbios. Tratamos de ser lo humanamente posible de tener libres las vialidades, ya que hace rato era un caos. Entonces, había carros atravesados en todo el libramiento. Se estaban metiendo carros por todos lados. Alegatas nada más, porque empezaron a llegar motociclistas y quisieron meterse. Hicieron meterse motociclistas, entonces la misma gente ya no se los permitió. La sociedad civil fue quien se organizó para llevar un orden, por lo cual enumeraron los carros y motocicletas para ir pasando a la estación que estuvo acordonada. Algunos autos llegaron con combustible, mientras que otros fueron empujados para llegar después de horas de espera. Miguel García Tinoco, Notivideo. Interesante la información de Miguel. Y pues todo el mundo está criticando, todo el mundo. Y en serio, me refiero a ciudadanos, a líderes partidistas, a diputados, obviamente, de la oposición. Están criticando lo que está pasando por la falta de planeación. En su caso, el PRD Michoacán también critica esta falta de un plan B para hacer frente al huachicolio y dejar sin abasto de gasolina a varias ciudades de varios estados de México. Y vamos al reporte de Notivideo. El PRD Michoacán cuestionó el tema del desabasto de combustible en varias entidades del país, el cual incluye algunas ciudades michoacanas. Antonio Soto Sánchez criticó que la medida de cerrar la llave al robo de gasolina desde petróleos mexicanos y al exterior con el llamado huachicol no lleve una planeación efectiva para no dejar sin abasto de combustible a las entidades, aunque consideró correcto acabar con este delito. Si se va a tomar una medida, que esa medida sea organizada, ordenada, bien planeada y que no afecte a la población y que no afecte a la economía. Recordó la economía no solo de los automovilistas quienes compran la gasolina al precio que encuentran se ve afectada con la medida del gobierno federal, sino también el desarrollo económico de los estados. Y me parece importante el que se tome una decisión de parte del gobierno para acabar con el robo de combustibles. Pero tiene que hacerse de una manera organizada, ordenada, que no afecte a la población y que no afecte a la economía de la región donde hay desabasto. Insistió en que se espera no sea un tema de connotación política, el que solo entidades donde no gobierna Morena, sean las afectadas por esta falta de gasolinas y diésel. Quiero pensar que no tiene que ver con el color del partido político que gobierna en estas entidades. Por cierto, gobierna el PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI y el Partido Acción Nacional. En el tema del precio de los combustibles, el PRD insistió en que la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios podría hacer que el precio de las gasolinas baje. Por ello, recaudaron miles de firmas que llevaron a los legisladores federales sin que hayan hecho nada. Xochitl Navacruz, Notivideo. Son las 7.37. Estamos de regreso después de la pausa. Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.lacetanoticias.com.mx y participa. La Z Noticias. Chat directo a cabina. Son las 7.40 de la mañana. Hay algunas gasolineras que sí tienen el vital, llamémosle el vital energético. Yo sé el vital líquido, pero no es vital energético. Pero pues es vital ya en este momento. No nos está llegando en este momento mensajes de donde está abierto. Villa Universidad abrió a las 11 y a las 3 de la mañana terminó con la poca gasolina que recibió. A las 3 de la mañana. La gasolinería. Nos estaban comentando, por ejemplo, el compañero Marcos, de hecho vamos a entrar con él, que ayer hizo fila, una larga fila, hasta creo que a las 3 de la mañana, y no alcanzó, 3 y media de la madrugada de esta mañana, y no alcanzó combustible. Marcos, Marcos, ¿estuviste tú ahí esperando 3 horas? Ya ni me digas, fueron casi 5. En Villa Universidad. ¿En cuál? No. No, primero a las 10 de la noche, salí de su casa, le mandaron por unas cosas, y empecé a observar lo que decía Pepe Toño. En las gasolineras ya había filas, a pesar de que no tuvieran gasolina. Ya de regreso hacia la casa me subo de la huerta hacia el libramiento, la primera gasolinera lado derecho, y la fila era como de unos 20, 30 carros ya sobre el libramiento. Yo pregunto que si estábamos formados para cargar, porque no avanzaba, y me comentan que estaban esperando ya una pipa de gasolina. La verdad sí me emocioné, y que ahorita de una vez cargo, traía en ese momento un cuartito de gasolina, pasó una hora y nunca llegó la pipa. Ya minutos antes de las 11 de la noche, me comentan que llegó una pipa a Villa Universidad, pero que ya la fila salía hasta la calzada de la huerta. Me dicen también, de otra pipa, la López Mateos, que esa tenía apenas unos minutos de llegar. Me desplazo hacia López Mateos, y mi sorpresa es que ya de libramiento para tomar madero, la fila estaba prácticamente en el distribuidor bien. Una vez me formo, ya ahí me formé, esto ya fue como a las 11, 15 de la noche, avanzaba muy lento, pero se veía que avanzaba, la gasolina se veía prendida, había patrullas inclusive desguardando, y a las 3 y media de la mañana, faltando unos 200, 150 metros, regresa la patrulla en sentido contrario, y por los altavoces avisaba, se acabó la gasolina. Vale. Ya prendí la camionetita otra vez, me reincorporé, y con la reserva, fue que alcancé a llegar a casa como a las 3.45, pero pues no, no alcanzamos a cargar. Híjole, es una historia de miles, Marcos, así como tú la compartes, muchos estamos padeciendo lo mismo, lo mismo, con consecuencias tremendas, tremendas, por cualquier lado que se le vea, por cualquier lado. Afectaciones por todos lados, la interacción a la gasolina, para la escuela, los chamacos, para moverlos, porque aparte el transporte público ya comienza a escasear, pero pues ahorita vamos a ver qué soluciones damos, porque definitivamente el carro ya se quedó sin gas. No, pues ya ni modo de, te vas a empujarlo para llegar a algún lugar, pues no. No, 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 en fin, hay peleas, pleitos, riñas, en fin, terrible esto. Vamos a pasar al reporte policiaco Marcos Morales, te escuchamos, adelante. Claro que sí, Dani, José Luis, comentarles primeramente que en esta ciudad de Morelia, ayer un joven fue asesinado a balazos y quedó dentro de un vehículo de lujo, sobre la calle Joaquín de la Cantoya y Rico, perteneciente a la colonia Jardines de Guadalupe. Hasta el momento el móvil del homicidio es desconocido, así como la identidad de la víctima, quien tenía aproximadamente 34 años de edad. Él presentaba un impacto de proyectil en la cabeza. El personal de la policía de Morelia fue avisado de este asunto y acudió al lugar de los hechos, apoyados por paramédicos del CRUM, mismos que confirmaron el defeso del sujeto. Fuentes policiales comentaron que los atacantes habrían huido a bordo de una motocicleta de color amarillo. Se pudo observar que el coche del ofendido es uno de la marca BMW de color blanco, el cual quedó estacionado casi en la esquina con la avenida Escuadrón 201. Los agentes de la unidad especializada en la escena del crimen realizaron las primeras averiguaciones. En otro hecho ocurrido en el municipio de Uruapan, los cuerpos sin vida de tres hombres que tenían signos de violencia fueron encontrados tirados en la colonia El Planetario. Las víctimas yacían en la calle Sol, área que fue acordonada por elementos de seguridad pública. Los fallecidos son entre 25 y 30 años de edad. Todos presentaban huellas de tortura e impactos de proyectil de arma de fuego. De esta manera los tres cadáveres fueron subidos a una ambulancia de uso forense y enviados a la morgue de la región para los estudios respectivos. De igual manera comentarles que en Copándaro de Daleana, una mujer baleada y en proceso de descomposición fue encontrada encobijada a una orilla de la carretera que va hacia Copándaro, a pocos metros de la autopista Morelia-Talamanca y en las inmediaciones de la población de San Agustín del Maíz. El hallazgo lo hicieron algunos habitantes de la zona durante la tarde de ayer, mismos que avisaron al número de emergencias. Al lugar acudieron policías municipales de Copándaro. La víctima está en calidad de desconocida vestida una blusa de color rosa y se le apreció un impacto de proyectil de arma de fuego. Los elementos de la unidad especializada en escena del crimen se constituyeron al referido lugar y comenzaron con las averiguaciones. Finalmente comentarles que en Siracuaretiro, un camión se quedó sin frenos y se estrelló contra uno de los kioscos de cobro en la población de San Ángel Surumucatio. Además, también dañó una camioneta y hay una mujer lesionada a consecuencia de estos hechos. La emergencia fue atendida por la Coordinación Estatal de Protección Civil y por rescate y salvamento. Además, los agentes de la Policía Federal también apoyaron en lo conducente. La ciudadana que quedó herida a raíz de la situación es Isela Soledad, de 21 años de edad. Ella fue atendida en el sitio del percance y no requirió hospitalización. En tanto, el camión que se quedó sin frenos es un notipo Rabón de color blanco, mientras que la camioneta dañada es una Nissan también de color blanco. Mi querido Dani, José Luis, hasta aquí la información. Gracias, Marcos Morales. Buenos días. Quedamos al pendiente. Buen día. Pendiente 47. La CETA Noticias. Palabra de peso en la opinión. 7.47 de la mañana. Vamos hasta la Ciudad de México con Jaime Alejo Castillo. Hoy es martes para escuchar El Espejo de la Calle. Jaime Alejo, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Bien, gracias. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Jaime. Bien, con el gusto de saludarte. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias. Igualmente, señores de Radio Escuchas, sean ustedes felicitados una vez más. Estimados oyentes de Espejo de la Calle, les cuento una anécdota. Él vivía con su esposa en París. Eran jóvenes extranjeros y estaban en busca de amistades entre los moradores del mismo edificio. Nada. Cada inquilino se mostraba envuelto en su propio silencio y prisa. A los soláneos se les ocurrió entonces adoptar una mascota. Y como por arte de magia, se hizo el milagro. Todo cambió. Aparecieron las sonrisas y los saludos vecinales. No cabe duda, no cabe duda que en nuestro mundo, las mascotas, los perros y gatos, son un puente humano para bien o para mal. Se acomodaron a gusto en nuestras emociones y transformaron la atmósfera familiar y también los negocios caninos. Para incontables personas, sobre todo mujeres, su mascota es el acompañante fiel, imprescindible y amoroso. El perro de raza tal o cual, sencillo o glamoroso, arreglado de salón, da lustre y contenido social a sus relaciones de amistad. Es parte de la familia, aseguran los dueños. Y esta, la familia, gira en torno al magnético personaje de quien dicen, solo le falta hablar. Porque muchos dan por hecho que razona. La sociedad canófila mexicana es en sí misma un testimonio contundente del aprecio que muchos mexicanos detenemos por los perros. Esta sociedad fue fundada hace 78 años, y para que usted, estimado radioescucha, se forme una idea de sus actividades y la seriedad con la que las realizan, le comento que disponen, escuche usted, disponen de un banco de semen para preservar la pureza de las razas. La federación cuenta con una galería de perros campeones, y promueve la venta de una enciclopedia titulada El perro y su mundo, compuesta por cinco tomos. Distribuye revistas especializadas en perros de pura sangre, o en razas como El Pastor Alemán en México. Por cierto, ¿sabe usted cuántas razas hay de perros mexicanos? Nos informa la federación que son tres. El chihuahueño, que es como una especie de salchicha con patas. El lomo mexicano, que hay muy pocos por cierto, está en peligro de extinción. Y el xoloxcuintle, que ya solo se consigue con criadores expertos. La raza pura de xoloxcuintle no tiene pelo, y vaya que ni lo necesita, porque está dotada de un elevado calor corporal. Hay perros para todo. Anote algunas de sus especialidades. Perros guía, perros para ciegos, detectores de droga, búsqueda y rescate, perros para personas con alguna discapacidad, para guardia y protección, cacería, pastoreo, rastreo, y hasta perros niñera para cuidar a bebés. Veterinarias, alimentos, ropa especial, paseadores de canes, educadores, juegos caninos en parques públicos, perreras municipales, sociedad protectora de animales y de sus derechos, todo, todo forma un cuidadoso y costoso mundo para los animales que han conquistado la predilección humana moviendo la cola. Así está la situación. Qué interesante Jaime, y efectivamente, efectivamente el compañero fiel, ¿no? Es un perro que, pues ahí está, permanentemente, y llega a ser parte importante en algunas familias. Importante en muchísimas familias, José Luis. Este, probablemente tú tengas alguno. Sí. Ándale. Así es. Pues todos, todos en casa. Así es que es un personaje indudablemente importante. No sé si Daniela, y para sus niños, en fin. Sí, también. También, bueno. También, sí. Pero, en fin. Así están las cosas ahora en nuestro mundo. Así es. Jaime, gracias, buen día y buen martes. Un abrazo afectuoso. Que la pasen muy bien. Gracias, Jaime. Hasta pronto. La 7.52, estoy viendo aquí, antes de ir a la pausa, que hace un momento Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, anunció que han liberado 16 presos políticos en lo que va a esta administración. Han revisado 368 casos de detenciones arbitrarias y 16 presos políticos fueron liberados. Y en este momento está la rueda de prensa de López Obrador. Vamos a ver qué habla acerca de la gasolina, qué es lo que nos más importa. Debo que sí valga la pena. Estamos pendientes. Sí, sí, sí. Estamos de pausa y regresamos. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.lacetanoticias.com.mx Y participa. La Z Noticias. Chat directo a cabina. Son las 7.56 de la mañana. Vámonos rápidamente con algunos mensajitos que nos han hecho llegar. Gracias de verdad, porque a través de estos podemos nosotros estar orientando a la sociedad. Este mensaje dice, buenos días, quiero saber si alguien me puede apoyar. Es urgente. Tengo una emergencia familiar hasta Cualcomán. Sufrió un accidente y un sobrino falleció. Mi hermana, la mamá de él, muy golpeadas. Y otros más heridos. Alguien que me diga dónde puedo conseguir gasolina para salir a Cualcomán. No puede ser eso. Qué pena lo que acaba de pasar. Alguna ambulancia. No, pero él es familiar. Ve si acaban de enterarse. Y no hay gasolina. No hay gasolina. Y dice que quién lo puede atender. Pues algún taxi que tenga gasolina. Híjole. Así como esta complicación, por ejemplo, por el tema de la gasolina. Escucha también esto que nos está llegando. Dice, mi papá tiene que ir tres veces a liste a una sesión médica. Es de vida o muerte. Y sin gasolina, ¿cómo vamos a llegar? Otro caso. No, no, no. Como una amiga que no ha podido cortar la huerta de aguacate para exportar a Japón con pérdidas económicas millonarias. Y diarias. Y esto es que no hemos visto todos los otros daños. Porque, por ejemplo, llega este mensaje. Este, molesta a esta persona. Dice, se acabó el negocio. Y a mí sí me importa la corrupción. Así que no digan que aquí en Diablos le importa que se robe la gasolina solo a los corruptos. No. Es que ese no es el tema. No es el tema. Si abre su mente y se pone un poco más analítico o analítica. ¿No? El tema es de que no lo planificaron. Está bien que se luche contra la corrupción. Está bien el plan. Aquí lo hemos apoyado desde el presidente Obrador. De hecho, en su momento aquí lo reconocimos y lo aplaudimos y lo apoyamos. Pero, que no nos afecten a medio país con el que no nos vendan gasolina. Porque no tuvieron un plan B. Improvisaron. Improvisaron. Y eso no se debe de hacer. Porque ningún gobierno puede improvisar. Es una locura. Dice, están, desde luego que están yéndose contra los corruptos. Pero están afectando a la población. Que nada tiene que ver con eso. No, eso es como que otros temas. Yo creo que sí hay que ser más analíticos. Buenos días. Buen programa. Una reflexión acerca de la verificación. Que me digan qué dependencia estatal va a medir los grados de contaminación y mecas. Como en el DF Toluca y Querétaro. Y solo así se pago. Si no es un impuesto creado al vapor. Son particulares los que tienen verificentros. En un momentito tenemos una nota de este tema. Para que estén muy al pendiente. Porque ya empiezan las reacciones de no a la verificación vehicular obligatoria. Y espere. Porque eso tenemos otra bronquita. Es otra bronquita. Espérenos un poco y se la vamos a presentar. Preocupante la escasez de gasolina. Sobre todo los que vivimos en fraccionamientos que están a las salidas de la ciudad. Para todos. Pero lógicamente para ustedes también. Dice. Si el gobierno implementa la verificación vehicular. Debería ser para todos en general. Ya que no incluye patrullas de seguridad pública. Ambulancias. Quién sabe también al transporte público. Invita al directivo de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay muchas dudas. Espérenos. Apenas le vamos a entrar al tema. Después de las 8 le vamos a presentar esta información. Desde Tarímbaro hasta Santa María. No hay ni una sola gasolinera despachando. Buen día para todos. Dice. Buen día. Si realmente eso es lo que dice el PEG. Y está atacando la corrupción. ¿A quiénes han detenido de la refinería de Salamanca? Preguntan. A nadie. Es solo incapacidad. No me ponga eso. Es una incapacidad gobernante que tenemos de presidente. Si no hay que hacer una consulta para preguntar a la gente. En las restaurantes no deberían vender en garrafones. Por lo que en internet la venden hasta en 620 pesos la garrafa. Y deberían de vender 20 litros por carro. Para que alcancen más personas. Vamos al resumen. Y seguimos con los mensajes. 8 de la mañana.